Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos. Vamos con una nueva entrega de la que se avecina recordándola esta sección que solemos hacer anualmente cada vez que ya han pasado unos meses desde que se estrena una nueva temporada de la que se avecina y concretamente vamos a hablar de la temporada número 14, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo de Playgame, nueva entrega de la que se avecina recordándola, vamos a recordar esa temporada número 14 que se estrenó hace ya casi un año, hace unos 10 meses aproximadamente, incluso menos que se estrenó esta nueva temporada de la que se avecina que todavía no se ha emitido en abierto en Telecinco, pero que sí que podéis disfrutar a través de Prime Video. Si no quieres perderte ningún vídeo como este, ya sabéis, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo y así os notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Durante los 8 capítulos de esta temporada hemos vivido muchísimas cosas, como os he dicho en varias ocasiones, yo creo que la temporada 14 supera a la temporada 13, que también era un poco la novedad, en este caso del nuevo edificio, nuevos personajes, nuevo todo, prácticamente, bueno, pues ya es un poco, sí que estamos acostumbrados a Contubernio 49, entonces yo creo que sin duda supera a la anterior temporada. Tenemos nuevos personajes como por ejemplo Vero, la ex en este caso de Oscar, que vuelva a ser su novia en varios episodios, también tenemos a Cristina y a Martín, que 100% no son personajes nuevos porque ya les vimos en la temporada número 3 y 4 del pueblo, pero sí que son nuevos personajes directamente en la que se avecina, y también tenemos tramas interesantes como por ejemplo la boda de Oscar y Yoli, el cambio de viviendas, que prácticamente casi todos los vecinos cambian su vivienda, como en este caso Maite decide intentar volver con Alonso mientras acuesta con Amador, descubrimos también en este caso que Amador, que toda esa torpeza y que no se acordaba de las cosas, en realidad era porque no tenía cerebro. Si desde ya quieres ahorrar en tus suscripciones, te recomiendo Gams Go, no solamente vas a poder suscribirte a plataformas en streaming como Netflix o Macs por un coste bastante bajo, sino que además de otras suscripciones como por ejemplo Canva, Duolingo, las vas a tener también disponibles a un bajo coste. Tienes un enlace justamente en la descripción de este vídeo y para tu primera suscripción también nos dejamos un código de descuento. Ya puedes suscribirte a tus plataformas de streaming favoritas por un coste bastante más bajo. Agustín en este caso le toca la lotería, tenemos el regreso de antiguos personajes como por ejemplo el padre de Amador, Teodoro, en este caso la ex de Agustín, la verdad que tenemos la madre de Maite. Tenemos una temporada la verdad bastante completa, la verdad que bastante buena, en general es una muy buena temporada de la que se avecina y yo creo que todos estamos deseando ver cómo va a ser esa temporada 15 que seguramente superará tanto la temporada 14 como 13. Echamos todos mucho de menos Mirador de Montepinar sin duda, pero yo creo que la serie sigue con muy buenas tramas, con muy buenos personajes, verdaderamente trayéndonos momentos muy interesantes y yo creo que la temporada 15 va a estar muy muy alta, pero la temporada 14 yo creo que es una temporada muy buena, que digo supera a la anterior sin duda, y que tenemos regreso de personajes, tenemos tramas potentes, tramas inesperadas, revelaciones que ocurrían como por ejemplo la de Amador, que es algo que se descubre después de 14 temporadas, o sea yo sin duda creo que es una temporada para el recuerdo, que si por supuesto todavía no la has visto, como digo, la tienes disponible en Prime Video, que sin duda ya os digo que es bastante, bastante buena. Dejadme justamente debajo del vídeo en los comentarios qué opináis vosotros sobre la temporada número 14 de la que se avecina, si os gustó o no, o cuál trama o personaje es el que más os ha gustado, por supuesto. Y hasta aquí chicos este nuevo vídeo de Play Game, nueva entrega de la que se avecina recordándola, espero que os haya gustado este vídeo, y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game, y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.